Hola a todos, mi nombre es Miguel Vergara, gerente de Camacola Atlántico. Estamos muy contentos de invitarlos el 24, el 25 y el 26 de mayo a la Feria Vimo, en Corferias, en el Puerta de Oro, donde todos ustedes podrán encontrar sus sueños. Este 2019 es el año de la construcción, lo estamos viendo en todos los indicadores. El 25% de las personas en el área metropolitana de Barranquilla están interesados en comprar vivienda. Por eso lo importante es que vayan a Vimo y realmente encuentren su sueño en este hermoso lugar. Estamos listos para abrir las puertas de la cuarta edición de Vimo, la Feria Inmobiliaria del Caribe. Tenemos la mejor oferta de bienes raíces residenciales, comerciales y turísticos para que puedas ser dueño de tu sueño. Los esperamos del 24 al 26 de mayo en Puerta de Oro, Centro de Eventos del Caribe. ¡Gracias!